Porque nacimos para conquistar tu corazón, los babies de corazón En una noche de luna yo te había conocido, muchachita de mi vida yo a ti siempre te quiero En una noche de luna yo te había conocido, muchachita de mi vida yo a ti siempre te quiero Preso de tu amor me encuentro, cruzado en tus pensamientos, solamente por quererte hoy estoy en sufrimiento Preso de tu amor me encuentro, cruzado en tus pensamientos, solamente por quererte hoy estoy en sufrimiento En Nuevo Progreso Bellavista, para Demercio Saldaña y su transporte loquillo En una noche de luna yo te había conocido, muchachita de mi vida yo a ti siempre te quiero En una noche de luna yo te había conocido, muchachita de mi vida yo a ti siempre te quiero Preso de tu amor me encuentro, cruzado en tus pensamientos, solamente por quererte hoy estoy en sufrimiento Preso de tu amor me encuentro, cruzado en tus pensamientos, solamente por quererte hoy estoy en sufrimiento Galán de noche me dicen, es el perfume que llevo, yo no tengo el dinero, si corazón verdadero Democitas muy hermosas, siempre he sido yo el primero Democitas muy hermosas, siempre he sido yo el primero Así, 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 Edilio García, el baby de la inspiración Galán de noche me dicen, es el perfume que llevo, yo no tengo el dinero, si corazón verdadero Democitas muy hermosas, siempre he sido yo el primero Democitas muy hermosas, siempre he sido yo el primero Danfati Producciones Perú, innovando como tú M.J.C. Estudio, para quemas M.J.C. Estudio, para quemas M.J.C. Central olun, 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 olun RENID Juevely Ha since